En muchas oportunidades yo he tenido que escuchar a padres que me dicen pastor usted podría hablar con mi hijo o mi hija y yo les pregunto y qué edad tienen sus hijitos y a veces me dicen 13, 14, 16, 18 entonces me pongo a ver que son padres de muchachos adolescentes y ya de muchachos jóvenes y por lo general no siempre pero por lo general muchas veces los padres creen que los causantes del problema son los jóvenes y estoy seguro de esto que estoy diciendo repito no son todos pero muchos padres creen que el problema es los muchachos y no ellos pero hoy está conmigo Jonathan, Jonathan es mi hijo Jonathan Calderón, desde pequeñito él ha trabajado conmigo en la obra de Dios y ya tiene varios años de estar trabajando con jóvenes y él es el, todo lo que usted mira en el programa que sale toda la edición, él es el editor, él es el director de las cámaras, en fin es la persona, mi mano derecha al producir este programa es el que muchas veces me dice papá hagamos esto o corrijamos esto, le puse música, le puse esto, lo otro, solamente quiero decirle que piense, un programa que usted mira en hora y media, Jonathan se lleva una semana completa editándolo para poder llegar hasta usted con un programa que realmente ha sido mucha bendición como mucha gente nos ha dicho de muy buena calidad, así que Jonathan mi hijo está conmigo para hablar con respecto, voy a decirlo y quizá la palabra no sé si la más correcta, pero con respecto a esas, por qué no, hasta quejas que muchas veces los muchachos tienen con respecto a situaciones que se están viviendo en el hogar, así que qué bueno Jonathan que esté aquí. Padre gracias estar aquí al otro lado diferente y conversar, lo que a usted siempre le ha gustado en los programas, conversar y que lo hablemos, como usted dice son, yo haciendo un número son más de 20 años de trabajar con jóvenes, en todo uno ha escuchado y ha escuchado, ha visto, con la ayuda de Dios ha orientado tal vez, ha guiado o dado sugerencias tal vez y que podamos conversar. Sí, y eso a mí me gusta, a mí me gusta mucho la conversación y me gusta, a mí no me gusta mucho la televisión así como, como tan esquematizada que usted tiene que reírse de esta manera porque si no, no funcionó y que el cuidado se mueve para acá, no, a mí me gusta hacer un programa ameno donde, donde usted que nos mira pueda también sentirse parte nuestra. Usted escuchó Jonathan lo que yo hablé al inicio que muchas veces los padres creen que la mayoría de los problemas que tienen con los hijos es culpa de los hijos. Claro, no se puede generalizar, yo siempre digo yo esto, no puedo ni generalizar de que todos los jóvenes son los iguales ni que todos los papás son iguales, uno no puede generalizar, pero yo no digo que tal vez errores sino tal vez inadvertencias o desaciertos que cometen a veces los padres, inadvertencia, o sea, falta de atención en ciertas cosas y desaciertos, ese es hecho tal vez inoportuno, inadecuado que hice en aquel momento y que afecta directo o indirectamente a los muchachos y de esos hay muchos, hay muchos, muchas, muchas... Háblame de esos desaciertos, uno, dos o tres porque creo que no tenemos mucho tiempo de hablar, sería un montón pero de esas cosas que usted ha escuchado, usted como pastor de jóvenes, usted ha escuchado muchas cosas que los muchachos llegan a contar o los padres llegan también a contar. Sí, en este caso vamos a hacerlo del revés, de los jóvenes que llegan a contar. Una de ellas, dentro de muchas, es que los jóvenes dicen que muchas veces no le toman su opinión o la opinión del muchacho, o el punto de vista o su posición en la toma de decisiones dentro de la familia. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, muchos papás o matrimonios, ya que estén divorciados, separados y van a rehacer su vida con un novio o una novia, ¿verdad? Sería el padrastro o la madrastra de ese muchacho. Ellos dicen, es la decisión de ellos, nunca me han preguntado qué me parece, está de acuerdo, no está de acuerdo, sino simplemente el muchacho tiene que aceptarlo. Es el novio que yo elegí, o sea, es el novio que mamá eligió, es la novia que papá eligió, yo no la estoy eligiendo, pero sí tengo que aceptarlo y no me toman de opinión. Así como otras cosas sencillas, si van a cambiar de casa, de domicilio, es la decisión donde papá quiere ir a vivir, donde mamá quiere ir a vivir. Circunstancias hay, porque la situación económica es el lugar, pero no se habló en familia. Entonces el muchacho dice, yo simplemente tengo que ir porque papá dijo. O si papá decidió cambiar de trabajo, o sea, ni se le pregunta. Tal vez el muchacho no exige de que, muchos de ellos no exigen de que es de que tienen que hacerse lo que ellos dicen, pero si no es que ni siquiera, o sea, se sienten como que en la casa, simplemente, si papá dijo, nos vamos a vivir a otra provincia, nos vamos, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de horario de trabajo, como que no piensan, solamente piensan en ellos, no piensan en los muchachos también que son, y que son personas, que son seres pensantes, que son personas también que tienen el derecho de alguna manera de opinar. Es que la situación es que al final, todo trae consecuencias. Claro. Entonces, indiferentemente de las decisiones, el muchacho recibe las consecuencias de decisiones ajenas, sufre con las consecuencias por decisiones, no tomadas por ellos, sino por decisiones de papá. Pensemos en la primera que usted hizo, dijo, ok, mamá dice, es que mi vida, yo tengo derecho a rehacer mi vida, y es verdad, tiene un derecho de rehacer la vida, pero eso no le da pie a mamá, simplemente para decir, aquí meto a quien. Escogí este y este lo tienen que recibir. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando después la situación está mal, lamentablemente, tal vez no sirvió otra vez, entonces ya mamá empieza con problemas, con sufrimientos, entonces el mismo muchacho está recibiendo las consecuencias, porque hay mucho, que es otro tema de hablar con respecto a las situaciones de padrastros y madrastras, es otro tema. Pero los muchachos ven las situaciones y ellos dicen, pues yo no fui quien lo elegí. Y tal vez ven que mamá está sufriendo, que el tipo la golpeaba. Exactamente, yo no la escogí, fue él, o fue ella la que la escogí, yo estoy sufriendo las consecuencias, consecuencias en todo sentido, hay consecuencias económicas, consecuencias emocionales, consecuencias hasta espirituales que los muchachos reciben. Ahora, consecuencias negativas, como también hay consecuencias positivas, o sea, vuelvo a lo mismo, hay que hacer un balance, no estamos yéndonos a una ni a otra, ¿verdad? Porque yo siempre digo, no me gusta generalizar, pero las consecuencias en cualquier área, hasta consecuencias espirituales, que era lo que estaba diciendo, los muchachos las sufren o las ven por las decisiones que tomaron papá y mamá y ni siquiera fue una decisión que muchas veces los toman a ellos en cuenta, como el hecho de... De cambiarse de una casa y ellos no pueden escoger nada. Sí, o simplemente de priorizar los compromisos de ellos, o sea, al papá y mamá, hablándolo así, no le importan los compromisos que tienen los hijos, ya sean compromisos sociales o inclusive compromisos de iglesia, que es lo que yo escucho mucho. Papá decidió que tal día se va y simplemente se va y no importa si yo tengo un compromiso, no, el que tiene que ausentarse, el que tiene que faltar es el hijo, no papá. Entonces, lo que los muchachos dicen, no estamos diciendo de que no vayamos, estamos diciendo por qué no nos ponemos de acuerdo todos en la familia, qué día podemos todos, qué fecha, qué día, qué hora pueden todos, no cuando papá simplemente él dijo. Entonces, cuando papá dice, mamá tiene que acomodarse, los hijos tienen que acomodarse, tienen que ausentarse, ellos tienen que dejar sus cosas porque papá dijo o porque mamá dijo. Eso es lo que ellos dicen, o sea, que no les toman, en muchos casos, la opinión de ellos en la toma de decisiones dentro de la familia. Entonces, la priorización es de papá, es de mamá, o sea, lo que el hijo tenga que hacer, lo que el hijo... Y vos sabes que yo creo que eso se viene arrastrando desde hace muchos años, porque yo sé que nuestro amado televidente va a estar de acuerdo conmigo en esto que va a compartir. Antes, ¿quién me va a preguntar nada? Era tanto el machismo que simplemente decía el papá, no, eso sí hace, punto. ¿Y pero por qué? Pues yo soy el papá y se calla. O muchas veces también, cuando hay una mamá así fuerte, ¿verdad? Yo lo voy a hacer y como dicen, perdónenme, si me embarco soy yo, no son ustedes, pero la realidad es que no, son parte de una familia y perdónenme, la embarcada de papá, la embarcada de mamá o la embarcada, como decimos a lo nuestro, de papás de alguna manera va a afectar al muchacho, ya al preadolescente, adolescente y al joven, porque todavía, todavía Jonathan, cuando es un niño, el niño ahí se va. Si estamos hablando de jóvenes de 13, o sea, cuando hablo de este tipo de jóvenes de 13 años, inclusive hasta 24, 25 años, porque hay muchos que en nuestra cultura todavía, aunque estemos estudiando o estamos viviendo en la casa y hay una influencia, sea como sea, de reglas y otras cosas dentro de la casa que uno las acata. Entonces, sí, es esa población, todavía los niños uno entiende que es diferente, pero ya la población del adolescente de 13 años... Comienza a adquirir su verdadera identidad al inicio. Usted le dice al chico, yo me acuerdo que yo no tengo pelo, cuando yo estaba pequeñito me hacía un piruchillo aquí nada más, y a las chiquitas también le ponía un bloomer con florcitas y todo, y le ponía dos colitas aquí, y de pronto la mamá comienza a decir, es que ya mi hija es una rebelde, yo me acuerdo que antes la cogía de la manita y ahora no quiere porque es rebelde, no es que ya está adquiriendo su verdadera identidad, ya ellos piensan, ya ellos razonan, ya ellos dicen, ¿por qué tenemos que vivir así? Como una persona me decía, un muchacho el otro día me decía, ya yo tengo que irme aquí a donde mamá quiere ir, ¿qué voy a hacer? Tengo que sujetarme, y aunque él y la hermanita no iban muy de acuerdo, y tienen que hacerlo, porque mamá es la que manda y mamá es la que decide, y quizás tal vez hay muchachos que muchas veces estudian en una universidad y un colegio, donde quizás han estado acostumbrados ahí a estar con sus compañeros a dos kilómetros, tres kilómetros, esos se los llevan completamente lejos, donde ellos van a tener que hacer un gran esfuerzo. Lo que choca, lo que molesta al joven es la imposición, y lamentablemente papá y mamá, la mayoría están acostumbrados a eso. Y yo creo que a todos. Sí, a todos, es verdad, a todos en este caso, porque ese, mientras que usted, y es válido, o sea, por eso lo digo, es un balance, mientras que usted vive en mi techo se hace lo que yo diga, o sea, está bien y no estamos siguiéndonos al otro extremo, es perfecto, el problema es que no se conversa, simplemente se impone, no se dan motivos, no se dan razones, no se sientan a escuchar al muchacho también qué opina, qué piensa de él y llegar a un mutuo acuerdo. Pero si no, el papá, para evitar, porque a veces no sé ni qué responderle al hijo, no sé ni qué preguntarle al hijo, lo que me haga más fácil, esto es lo que se va a hacer y punto. Sí, o si no es así, últimamente no hago nada, y viene el pleito, porque no tienen esa sensibilidad de entender que somos una familia, aquí no soy solamente yo, cuenta mis hijos, cuenta mi esposa, cuenta mi esposo también, no son decisiones que yo puedo tomar y yo hasta gozo, porque hay caballeros que no preguntan nada, porque si yo le pregunto a mi esposa, vaya a decir esto y esto y esto, entonces ya yo no lo voy a poder hacer, entonces van a decir que a mí me canta la gallina, como decimos a los ticos, entonces no, yo impongo, yo soy el que mando y punto, y eso es que tenéis mucho cuidado, y ahorita vamos a hablar cómo poder corregir un poquito esto, pero cuál es otra de las cosas que ellos dicen, los muchachos. Otro desacierto que estamos hablando, o esa inadvertencia, esa falta de atención en algún detalle de papá y mamá, es que la mayoría o muchos de ellos llevan su posición laboral o su estilo laboral, lo llevan al hogar, entonces el papá jefe en una empresa sigue siendo jefe en la casa, el empleado con sus desacuerdos con el patrón, con sus cosas en contra del patrón, lo llevan a la casa otra vez, entonces la posición de jefe o la posición de empleado no hacen una diferencia, no marca una diferencia con la posición de padre, con la posición de madre, con la posición de hijo. Vamos a seguir hablando de esto, es muy importante, y no solamente para que nosotros lo hablemos, sino para que usted lo escuche, y si tenemos que fortalecer lo bueno que estamos haciendo, que lo hagamos, y si tenemos que corregir, estar dispuesto a corregir, no se vaya, estoy compartiendo con Jonathan Calderón, que ha sido pastor de jóvenes, es pastor de jóvenes, tocando algunas cositas que los jóvenes le cuentan a él, y que es necesario que si lo estamos viendo podamos corregirlo, ya regreso. Bien, aquí estamos de regreso en este subprograma, hacia lo mejor hoy compartiendo con Jonathan Calderón, que es mi hijo, ha sido pastor de jóvenes durante más de 20 años, y estoy compartiendo, le dije, hijo, sentémonos a compartir, a dialogar, a hablar, sobre esas cosas que usted ha escuchado que los jóvenes cuentan con respecto a su relación con sus padres, esas desaveniencias que muchas veces se dan en los hogares, y que la idea no es, la idea qué es, sino poder reflexionar en lo que está sucediendo, y decir, pues quizás esto está pasando también con mi hijo, y nosotros, o los padres. Entonces, esta es la idea, Jonathan me comentaba que una de las cosas que los hijos de alguna manera dicen, esto no funciona con nosotros, es de que muchas veces no los toman en cuenta, en las decisiones que toman, y que después, pues ellos también tienen que, tienen que de alguna manera sufrir por las decisiones, aunque estamos diciendo que no toda decisión de papá es para sufrir, hay algunas que los llevan a los muchachos a vivir una vida de buen éxito, pero estamos hablando de esas decisiones que muchas veces los papás toman, y que no los toman en cuenta ellos, que es muy importante que usted lo reflexione con respecto a su vida y la de sus hijos, sobre todo los adolescentes y los jóvenes. Pero Jonathan comenzó a apuntarme en ese momento pasado también, y esto es interesantísimo, yo lo he podido experimentar como pastor también, no solamente con los hijos, cuando los muchachos en algún momento he hablado con ellos, sino también con las esposas y por qué no hasta con los esposos, de cómo ellos traen la posición que tienen, el tipo de trabajo que tienen, la relación que tienen en un trabajo y la meten dentro de la casa. Entonces Jonathan compartía con nosotros esto. Es correcto, como el papá o la mamá actúa en el trabajo, como demanda en el trabajo, como solicita las cosas en el trabajo, eso lo llevan a la casa, lo hacen en el hogar. Entonces el papá jefe sigue siendo jefe en la casa, su temperamento, la toma de sus decisiones, su manera de actuar, esa posición de jefe lo lleva al hogar. Al igual que aquellos con el estrés laboral, dependiendo de su trabajo, con el estrés laboral, con las preocupaciones laborales, con el enojo del empleado, con las jefaturas, todo eso lo llevan a la casa. ¿Y qué se concluye? ¿Qué dice el muchacho? ¿Qué culpa tengo yo? O sea, ¿qué culpa tengo yo que le esté yendo bien o mal en el trabajo? Pero casi siempre lo mal, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo que le esté yendo mal en el trabajo? ¿Qué culpa tengo yo que el patrón no haya regañado? ¿Qué culpa tengo yo que cometió un error y le salió mal el producto? ¿Qué culpa tengo yo porque se llega a desquitar en la casa? ¿Me explico? Entonces, yo sé que no es fácil, o sea, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de algunos desaciertos, hechos o acciones que resultan con algo inapropiado. Y en este caso sería dentro de la familia. Entonces, yo entiendo de que no es fácil y no estamos hablando aquí de que un día para otro, la idea es ir mejorando, ir mejorando en familia. No es de que ya mañana tengo un chip y cambio todo, no. Pero la idea es ir mejorando y ir poniendo, como decimos, a lo popular, las barbas en remojo y ver cómo puedo ir corrigiendo. O sea, mi situación en el trabajo, a mi hijo no le sirve. Bueno, no solo a mi hijo, a mi esposa también, pero estamos hablando de los muchachos, ¿verdad? O al viceversa, la esposa al esposo. Pero en este caso, los muchachos, ¿qué es lo que piden los jóvenes? Que papá tal vez dice, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué es lo que piden los jóvenes? Ahora, perdón, perdón. ¿Qué es lo que piden? Hablándole así, que no se desquiten con ellos. O sea, no se desquiten con nosotros con lo que está pasando en el trabajo. No es culpa de nosotros. Quiero que sea padre, quiero que sea madre, no jefe. No esa autoridad, no esa posición de jefe, que hasta que hago memorándum, listas, llamadas, o sea, como lo mismo, para no perder la autoridad de mis empleados, o de la jerarquía que tengo en mi lugar de trabajo, tampoco la quiero, entre comillas, perder dentro de mi casa. Ahora, hay algo que se me viene a mi cabeza. Ese es un problema. Pero muchos padres, llámese papá o mamá, actúan muy diferente en el trabajo. Son muy amables con la secretaria, muy amables con el jefe. ¿Quieren un cafecito, jefito? Son tan amables, pero cuando llegan a la casa es otra cosa. Les da pereza. El problema es que habría que, bueno, hilar muy fino, que uno dice, habría que ver qué situación está viviendo la pareja y todo en el hogar. Pero no tienen un ambiente agradable. O sea, el mismo papá ya va predispuesto a llegar a la casa. A cambio, en el trabajo es otro ambiente, es una responsabilidad diferente, otro tipo de personas. A cambio, en la casa llego y ya el ambiente está espeso, mis hijos están espesos. Y qué es lo que pasa, que muchos, no son los padres, hay muchos muchachos que no quieren estar en la casa. Claro. Y de pronto ahí toman, hay donde uno ve que cogen otros rumbos, ya comienzan las drogas, las amistades, prefieren estar con los amigos que en la casa. Y de pronto estoy deseando cumplir 18 años, porque apenas que yo cumpla los 18 me voy, o yo me caso. Y de pronto se casan con el primero que pasó por ahí, que tal vez ni lo quieren, pero con tal de salir de la presión que están teniendo una casa, están tomando malos pasos. Eso lo vemos en la sociedad mundial, no es solamente en una familia. La sociedad mundial nos enseña a nosotros que algo está pasando en los hogares, porque la sociedad mundial está formada por familias. Y entonces, las familias que están teniendo estos problemas, el hijo sale, la hija sale, te mamá te va a echar unos tragos y comienza ya licor, comienza las drogas, comienza esto, ya quedó embarazada, comienza lo otro, tomar otro rumbo sexualmente hablando también. Todo por causa de que en la casa, papá o mamá o los dos juntos, no están entendiendo realmente que tienen un rol a cumplir. Entonces, muchas veces se convierte en unos déspotas. Como yo hablaba el otro día, mire, hay conductas que se aprenden, hay conductas que se aprenden. Y resulta, y hay que, por ejemplo, si uno está acostumbrado, yo es que no quiero decir ningún tipo de oficio, ningún tipo de profesión, pero un papá que está acostumbrado a ejercer esta autoridad, este liderazgo, y no cuida eso, es muy probable que eso mismo es lo que va a ser con los hijos y con la esposa. Esa es la realidad. Imagínense, por ejemplo, que yo estaba leyendo que mucha gente de la que está en la guerra, está en las casas y se despiertan sobresaltados. Y ya tal vez salieron de la guerra desde un montón de años, pero aquello quedó adentro, aquello quedó adentro y salen, y pegan gritos, y de pronto están nerviosos y la esposa llega y le dice, ¿qué pasa? Está en una pura nervia, como decimos, porque está recordando aquello que él vivió. Entonces, son conductas que se aprenden y que si uno no las cuida, uno las va a llevar a la familia. Y de pronto, como Jonathan dice, los hijos van a decir, mi papá es un jefe aquí, mi papá es un tirano, mi mamá es doña Bárbara, perdónenme, hablando de aquella mujer de la novela que era fuerte y todo este asunto aquí. Entonces, eso es lo que está sucediendo en muchos hogares. Ahora, nos quedan pocos minutos, Jonathan, ¿y por qué será eso? ¿Cómo podemos decirle a un papá, o mamá, yo hablé al inicio, que muchas veces es producto de la formación que hemos tenido, producto del trabajo que yo estoy realizando, producto de lo que usted quiere imaginarse. Pero hay que hacer un alto, el asunto no es de que ya hay, como yo siempre anduve en el barco, entonces ahora ando así, mira, ¿por qué andas así? Porque yo siempre fui marinero. No, 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 no. Hay momentos en que uno tiene que corregir y decir, no, yo tengo que cambiar esto, ya me lo han dicho los hijos, esto está afectando a mi familia. Es que eso es lo primero. Yo lo asocio, como en la parte de medicina, cuando uno habla con ciertas enfermedades, se habla mucho con el paciente diabético, inclusive el hipertenso. Son las dos enfermedades que a veces, lo primero que uno dice es que el paciente tiene que reconocer que tiene esa enfermedad. O sea, usted tiene que reconocer, o sea, ni modo, usted es diabético, usted es hipertenso. O sea, usted tiene que aceptarlo. Cuando estamos hablando de esto, papá y mamá tienen que tener la humildad de reconocer y aceptar lo que está pasando en la casa. ¿Ya? Indiferentemente, si así me educaron o no me educaron, si así lo viví o lo que sea, tiene que ser consciente de la situación que está pasando en casa. Eso es muy importante que usted acaba de decir, porque la gente dice, ya yo así me criaron, así crecí yo. No, es que la sociedad está cambiando. O sea, los muchachos, los muchachos hoy no son los mismos de su juventud, de mi juventud, ya no son los mismos. ¿Verdad? Ya las cosas han cambiado. Para muchos, yo siempre he dicho, para muchos papás, el cambio de sociedad les cayó encima, la tecnología les cayó encima, al muchacho no, el muchacho nació en esto, al papá le cayó encima. Entonces, las cosas no pueden ser iguales, la manera de hablar no puede ser igual, la manera de sentarnos y conversar y llevar las cosas no pueden ser iguales. Pero el problema que es, que papá no sabe qué hacer o cómo hacerlo y para peores no quiero que me ayuden o no quiero reconocer mi error o mi falta o mi desacierto que estoy cometiendo en la casa y no quiero corregir porque siento que voy a perder autoridad, siento que voy a perder a mi hijo y en esta sociedad en que estamos, lo que voy a hacer es que mi hijo se me va a ir. Entonces, me mantengo rígido y no estoy, pues por lo mismo, no estamos yéndonos a ningún extremo, sino llegar a un balance, a un equilibrio. Yo siempre lo digo a los muchachos, la relación entre papá y mamá tiene que ser como cuando uno jugaba la cuerda. Si usted quiere ganar, usted tiene que jalar, jalar y para hasta que el otro salga del otro lado. Y en ese, buscando quién ganar, uno en una relación de familia no puede buscar quién gana si no lograr un empate. Porque si no, entre todos estén bien. ¿Verdad? Porque papá va a querer jalar y el hijo también va a querer jalar y si ninguno cede, si ninguno aporta, si ninguno baja, baja por decir así y ponerse de acuerdo, nunca se va a arreglar. Y tomándolo de la cuerda, si alguno gana es porque los otros pegaron un costalazo. El otro cayó. El otro cayó. El otro cayó, el otro aflojó. Eso es lo que estamos viendo hoy. Familias, hogares destruidos porque no hay esa sensibilidad si no, lleguemos a un acuerdo, oremos, pidámosle a Dios que nos dirija. No, este asunto está feo en este momento porque entonces esperemos. Esto es un asunto como una directiva. Y ser conscientes de que no se va a hacer de un día para otro. Hay hijos que ya están heridos, hay hijos que ya me, o sea, si ya papá me viene a hablar y venga hijo, sentámonos, vamos a conversar. Ya no, o sea, ya me choca. Me choca que papá venga a hacer eso porque nunca lo ha hecho. Entonces no es fácil de que uno diga, bueno, sí, es que el pastor, el pastor nos dijo de que tenemos que hablar, entonces venga, reunámonos en familia y tal, ya el hijo le va a chocar eso, pues nunca lo has hecho y ahora sí. Sí, sí, o viene a hacerlo porque el pastor le dijo. Exactamente, entonces no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, pero es algo que tiene que ir trabajando. Eso es importantísimo, papá y mamá que nos está mirando, usted tiene que pensar en lo siguiente, mis hijos son mis hijos, yo los amo, tengo que buscar el bien para ellos también y por eso yo debo comenzar a cambiar mi conducta, no es decir que yo soy así, ustedes saben que su mamá es así, ustedes saben que yo soy así, yo soy su papá y ustedes saben que toda la... No, uno tiene que comenzar a moldear el temperamento de uno, el primero que tiene que cambiar es uno, porque entonces ya uno comienza a ver al muchacho de una manera diferente, si yo lo veo como que yo soy el papá y él simplemente tiene que sujetarse, es necesario que no, hay que cambiar la situación, entonces que comencemos por nosotros mismos, que si esto lo está pasando usted en su hogar, que usted pueda a partir de hoy después de escuchar a Jonathan decir no, yo tengo que corregir, yo tengo que corregir y voy a ir suavemente corrigiendo, escuchando más a mis hijos, poniéndole más atención a mis hijos, quitar un poco ese señorío que yo tengo de que nadie me puede decir nada y comenzar a escuchar y a ser sensible de tal manera de que ellos también puedan disfrutar su vida en hogar. Gracias Jonathan. Padre, no, no, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, más bien el tiempo siempre se va a quedar corto. Y vamos a seguir teniendo, bueno, no en todos los programas, pero en algunos programas vamos a estar tocando segmentos para ayudar a los padres y en algún momento también vamos a hablarle a los muchachos, porque también no es que ya todos los muchachos tienen toda la razón, no, a ellos también vamos a hablar en algún otro programa. Perdón, atravesándome ahí, sé que el tiempo y más que yo sé que el tiempo ya está listo, pero yo, lo que siempre hemos hablado con los muchachos es esto, nosotros le decimos al muchacho, muchacho, la sugerencia es esta, A, B y C, pero que es lo que dice el muchacho, cuando llegamos a casa, papá no escuchó esa A, B y C y yo no tengo la autoridad para poder decir, para poder corregir y todo el papá simplemente me bloquea, entonces me dicen a mí A, B y C, pero nunca puedo hacer A, B y C en la casa, hay mucho, sí, en el tabernáculo todos los martes a las 7 de la noche, Jonathan está con los muchachos y yo estoy con los papás para de alguna manera ayudar y tocar temas que nos puedan cada día unir más y más en familia, entonces todos los martes si usted tiene, si usted muchacho nos está mirando, usted puede llegar los martes al tabernáculo de la rotonda de San Sebastián 200 al este, carretera al hospital de la mujer, ahí estamos en el tabernáculo todos los martes a las 7 de la noche con charlas para jóvenes y también para los mayores, el programa se ha terminado ya, yo quiero agradecerle todo corazón que me hayas permitido compartirlo y haber estado también con mi hijo Jonathan compartiendo este tema que estoy seguro que a todos nos va a llevar a la reflexión, nuestro próximo programa estará similar a este, por eso no es de sintonizarnos sábados y domingos de 8 y 30 a 10 de la noche que nuestro Señor les bendiga y cuida siempre su familia, por favor, es lo más preciado que todos nosotros tenemos, hasta nuestro próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!